Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, si, si, estáis viendo bien Mazda Cup en Lion Rock, todo un clásico al llegar a E-Racing y es que estamos en la semana 13 y hay muy pocas cosas oficiales, pero una de estas es ella, carrera oficial, coche número 2, posición número 5 era esperar hace muchísimo que no utilizo el Mazda y el cambio en H y bueno vamos a ver, vamos a ver que tal, a ver si podemos ganar alguna posición a ver si nos metemos en muchos líos, 10 minutos de carrera, es complicado adelantar aquí, muy complicado y bueno vamos a ver que tal lo dicho ya sabéis que hace muchísimo que no uso el cambio en H así que a ver que tal, para los que os lo preguntéis E-Racing tiene la particularidad de que bueno se puede, se sube con el embrague, pero para reducir, si haces un blip de acelerador se puede reducir la marcha por lo cual no hace falta pisar el embrague en las reducidas, muchos de los que sois habituales de los vídeos de Matt Malone por ejemplo, lo veréis que suele correr con este coche y se ven las on board y bueno yo para nada soy habitual de este coche, así que vamos a ver que tal, que tal se da, tengo cierto, cierto miedo bueno salida regulera digamos se mantiene en posiciones vamos a ver madre mía me he debido meter en demasiado arriba ahí en fin vaya tela la mía, ha sido culpa mía yo creo eh, una falta total de saber leer la carrera por mi parte, en fin 10 minutos para enmendar el error 10 minutos para enmendar el error y no perder tanto tanto air rating 10 minutos para enmendar el error decimo quinto, casi nada en fin toca remontar es verdad que yo ahí estaba en el interior pero también es verdad que me he precipitado hubiera hecho un poco un poco bump pido disculpas a Steve madre mía, madre mía, estoy quedando retratadísimo con este coche que miedo está a punto de perderlo él hay que seguir con la remontada ese es el coche 2 hay que recuperar hay que recuperar que fallo en la vuelta 1, en fin todavía queda bastante carrera estamos cogiendo al que otro delante poco a poco yo creo lo bueno es que por delante se están escapando bastante vamos a dar un poco de no sin nada se me 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 Vamos a ver ahora en la subida. Vamos a ver ahora. 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 Vamos a ver. Ha ido la parte trasera del coche al delante. Ha perdido bastante tiempo. Lo puedo recuperar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí le puedo hacer el corte bien. Lo he adelantado sin perder demasiado tiempo. Eso es primordial para intentar ganar alguna posición más. No tan solo quedan 3 minutos y medio. 2 con 2 con el delante. Tan solo 4 vueltas. Es muy poquito. Vamos a ver. Vamos a ver. Es muy difícil ganar estas 3 posiciones. Como mucho una yo creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No estoy cortando demasiado. Me va a quedar corta la carrera. Vamos a ver. Vamos a ver. sólo una vez sin más bienvenida. Van a quedar dos vueltas al pasar por línea de meta. He recortado bastante esta última vuelta. va a estar justísimo venga, vamos, vamos última vuelta, va a ser casi imposible vamos a ir para la dirección ¿Vale? 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 A ver si no me la devuelve. Y por los pelos no llegó al siguiente, eh. Lo que decía, se me ha quedado corta la carrera, una lástima. En fin, decimos al final, pues he recuperado un poco lo que había cagado en la primera vuelta. Que lo podremos ver... Bueno, os lo voy a poner ahora mismo desde la misma GoPro, porque creo que se va a ver bastante bien. Vamos a ver por qué hay hecho un... Un acto de fe. Yéndome al interior y a ver si ha sido más culpa mía o más culpa del piloto de negro. Ah, es culpa mía. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Hay que ser cipote? ¿Dónde iría yo? Nada, culpa mía totalmente. En fin. Culpa mía y toda la carga remolque. Y bueno, pues hoy al final por lo menos nos hemos divertido remontando. Hacía mucho que no corría con el Mazda y se ha notado. Bueno, nada, chicos. Lo dicho. Espero que hayáis disfrutado de una carrera... Una categoría diferente después de mucho tiempo. Y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.